¿Cómo empezamos o cómo desarrollamos este modelo? Dijimos, bueno, vamos a crear una cadena de valor productiva para armar una biofábrica, algo totalmente novedoso, algo distinto. Empezamos con un concepto de decir, bueno, sabemos que en la naturaleza está nuestra fuente de bienestar. Ahí están las moléculas que nos van a dar alimentos, que nos van a dar materiales, que nos van a dar medicamentos. ¿Cómo diseñamos moléculas? Primero dijimos, ¿qué tipo de moléculas? Veamos cuáles son las más caras. Las más caras, cuando empezamos, eran los cannabinoides. ¿Por qué? Porque de la planta de cannabis salen un montón de cannabinoides que sirven para un montón de cosas. Dijimos, vamos, trabajemos sobre este tipo de moléculas, nos especialicemos ahí, la típica forma de producción. Empezamos a invertir en cannabinoides, en plantaciones de cannabis. De hecho, se hizo popular porque con una de las empresas que invertimos, Evi Life, justamente compramos la chácara que era de Susana Jiménez, para producir cannabinoides. Mi abuela se reía porque me decía, ¿qué te vas a juntar con Susana a fumar porro? Ella pensaba que era por ahí. Pero no, pero no. Bueno, también eso. Pero en realidad, el modelo original era diseñar cannabinoides sofisticados para hacer otro tipo de cosas. Aprendimos durante ese proceso y dijimos, tenemos que ir más allá de eso. Hay formas alternativas. Si yo quiero producir a gran escala, no puedo seguir utilizando esa cantidad de tierra, esa cantidad de luces para los invernaderos, aguas, un montón de cosas con un montón de riesgos. Los sistemas productivos actuales hay que cambiarlos. ¿Cómo? ¿Cómo cambiamos eso? Empecemos a analizar nuevas empresas que estén haciendo cosas totalmente distintas. Ahí invertimos en una empresa que se llama Calis Bio, que se especializa en agricultura celular. Dijimos, bueno, a ver, como empezamos a hacer esos cannabinoides, produzcamos de otra forma utilizando biotecnología. Agarramos las células madre de las plantas y en laboratorio, básicamente, empezamos a hacer un proceso de lo que se llama callogénesis, para que crezcan, para que evolucionen. Y concentramos todos esos ingredientes activos en algo que se llama un callo. Eso va después a un bioreactorio, un proceso distinto. Dijimos, bueno, eso es agricultura celular. Por acá pasa el futuro. Pero hay otras formas de elaborar esto. Invertimos en otra empresa que se llama Edonix. Edonix Bio hace biología sintética. Totalmente distinto. Agarra un microorganismo no tradicional, una molécula distinta y con CRISPR, una tecnología que permite hacer modificaciones genéticas, genera sintéticamente un ingrediente activo. Algo totalmente distinto, de otra forma de producir, todo en laboratorio. Y después invertimos en otra que se llama Natura Nova, que se especializa justamente en proteínas alternativas. Muy enfocado en lo que son sabores o lo que son fragancias y ese tipo de cosas. Bueno, tenemos la base de lo que es generado con biotecnología, desarrollar el concepto básico para la producción de moléculas. Acá tenemos algunas, esas son imágenes. Cada uno de esos frascos, estos por ejemplo son almendros. Cada frasquito de esos es un bosque, el equivalente a un bosque. Estos son cannabinoides, empezamos a hacer cannabis, nim, tejo, caléndula. El tejo es súper interesante. El tejo es un árbol que se saca una droga para hacer oncológica. Esa droga, para hacer esa droga, se necesitan 200 árboles de tejo y 70 años de antigüedad de esos árboles. Es un crimen matar 200 árboles de 70 años para sacar 5 miligramos de taxoid, que se llama la droga. Bueno, nosotros estamos produciendo esto en laboratorio, de otra forma, sin tallar ningún árbol. Como decía, cada frasquito de esos es un bosque. Y después van a un aparatito de esos que se llaman bioreactores. Hay distintos tipos de bioreactores. Pero uno de esos bioreactores así chiquitos de 5 litros equivale a una hectárea. Entonces, en vez de producir en una hectárea, en un frasquito así, puedo reproducir esas moléculas. Después dijimos, bueno, hay que escalar, hay que escalar todo esto. ¿Cómo hacemos para escalarlo? Bueno, ahí invertimos en una empresa llamada Blueberries Medical, que tiene una planta de extracción, que tiene máquinas de distintas características para esas moléculas que produjimos de distintas formas. Ahora las podemos meter en una planta de extracción y escalarla, llevarlas a otros volúmenes. Estas son máquinas, por ejemplo, de blueberries que se enfocan en ese tipo de cosas. Después dijimos, bueno, ya tenemos el volumen, ¿qué hacemos ahora? Empezamos con 280.000 plantas distintas. A esto hay que meter la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para que un algoritmo detecte de esas 280.000 plantas que hay, cuáles son los ingredientes activos para combinarlos entre ellos para hacer un producto? ¿Qué producto es algo que vamos a meter a nuestro cuerpo? ¿Qué puede ser? Puede ser un suplemento, puede ser un medicamento o una droga, puede ser un alimento, puede ser un cosmético. Entonces, en ese segmento nos empezamos a enfocar. Y con esta empresa, todavía no está lanzada esta empresa, estamos trabajando en los algoritmos de combina. Lo que hacía el antiguo boticario farmacéutico que mezclaba tres o cuatro plantas, bueno, este algoritmo está mezclando 280.000 plantas. Y lo que es increíble, una cifra que me es apagullante, que es hoy el 70% de todos los medicamentos que conocemos viene de las plantas. Sin embargo, solamente el 6% de las plantas han sido investigadas. Con toda esta tecnología, investigar esas plantas para hacer nuevos tipos de cosas, que van no solamente de esto que hablamos, es realmente relevante. Y después, bueno, transformar todo eso. Una vez que tenemos el volumen, ¿cómo lo transformamos? Una planta en Colombia que transforma, que hace cápsulas blandas, que hace parches, que hace goteros, que hace un montón de productos específicos. Un laboratorio también de lo que se conoce como fitofármacos, que son medicamentos en base a plantas. Esto empezó a darle la escala que habíamos buscado y además transformar en un producto. Por último, invertimos en una empresa que se llama Nutrico, que también utilizando inteligencia artificial, el algoritmo, este sí está lanzado, se llama Virgilio el algoritmo. Y Virgilio es un ingeniero en alimentos, básicamente. Y hoy está desarrollando, desarrolló más de 150 productos. De esos 150 productos hay más o menos 40, casi 50 productos en el mercado. Esto se lanzó en Perú primero como prototipo y después en México. Estos son algunos de los productos desarrollados con esta fábrica biológica y por otro lado con escalado en distintos lugares. Y de vuelta, cada una de estas empresas... Ah, y canales de distribución. Canec Life y Dr. Gea son canales online, plataformas para la venta y distribución de todos estos productos desarrollados. De vuelta, si piensan esto, cómo está armado, es una cadena de valor que se integra, pero por otro lado están aislados, tienen su autonomía y cada una puede funcionar. Ese modelo funciona como una red de equipos distribuidos. Otro tipo de organización totalmente distinta que la estamos accionando de una forma distinta. Como conclusión, algunos de los puntos que levantaban en el desarrollo de todo esto. Estamos ante el inicio de una gran revolución. No sabemos cómo nos va a afectar todavía. En ese contexto hay que entender todas estas megatendencias de lo que está pasando. Una vez que entendamos todo lo que está pasando, tenemos que entender que la biotecnología es clave para cambiar todos esos procesos productivos. Tenemos que involucrarnos en el tema, conocer cómo funcionan estas grandes megatendencias. Y estos momentos de tanta volatilidad en los que estamos son los momentos de construir. Lo típico es cuando algo se pone del contexto en el que estamos que se complica, todo el mundo se asusta. Y es todo lo contrario. Es el momento de construir. Animarse a hacer cosas distintas y entender también que este tipo de cosas se puede hacer desde cualquier parte del mundo. O sea, podemos iniciar desde acá una gran revolución. Hay una frase que a mí me encanta, que es la única forma de anticipar el futuro, es creándolo. Muchas gracias. Gracias.